Twitter Battle, la batalla de las canciones eurovisivas en Eurovisión Sound, con José Rodari. Hola a todas y a todos. Bienvenidas a un nuevo año que trae de la mano una nueva Twitter Battle. Esta semana la cosa está entre dos canciones que no pueden ser más oportunas teniendo en cuenta la climatología que estamos sufriendo en la península. ¿Por qué? Porque se trata de dos representantes de la gel y la Islandia. De un lado tenemos a Is it true, cantada por la dulce voz de Johanna. Por el otro tenemos a los que hubiesen sido los representantes de Islandia en 2020. Daddy Faith con el temazo Think About Things. Y esta semana, con un 60% de los votos, la ganadora es... Is it true? De Johanna. La candidatura no partía como favorita en las quinielas, pero tras una maravillosa interpretación en su semifinal, se hizo con el primer lugar con 174 puntos. Dos más que el artista turco-belga Hadisek, accediendo a la final cuatro días más tarde. Sin embargo, esta primera posición en la final no le valió para hacerse con la victoria final contra el gran favorito y máximo rival, Alexander Raival. Johanna obtuvo 218 puntos en la final, convirtiéndose en el tema más puntuado de la historia de la participación islantesa. Además, Is it true? Que a priori parece una balada simple interpretada por una voz angelical, alcanzó el número uno en la lista islandesa de singles y fue top ten en Suecia, Noruega, Finlandia, Grecia, Rusia, Reino Unido, entre otros países de la Unión Europea. Tanto fue el éxito que Johanna llegó a grabar la canción en varios idiomas, entre ellos el español, llevando el nombre de Si te vas. Por último, como curiosidad, me gustaría mencionar que una de sus coristas, Jera Bjork, fue la representante de Islandia al año siguiente. Sin más dilación, os dejo con la canción. Is it true? Bye bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!